Continuamos, señoras y señores, en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Cáncer. Seis de copas. Vas a hacer un negocio. Un negocio va, un negocio viene. Espadas, una firma. Copas, la felicidad. Te pregunto, ¿tú vas a hablar con alguien? ¿Tú vas a hablar con alguien para hacer una negociación? Por ejemplo, de repente hay una feria en un país occidental. Hay una feria en NACME. De equipos electrónicos, de equipos de computación, de equipos digitales. Vas a hablar con alguien que te haga la diligencia para tu ir a esa feria. O sea, vas a ver qué puedes invertir. En qué puedes invertir. O de qué manera vas a negociar. Vas a dedicarte al comercio. Y esto habla, harás un trámite legal para dedicarte al comercio. La carta del diablo, cama de amor. La carta del loco, una promesa por cumplir. Cuatro de espadas. Aquí, una persona te va a prometer algo que quizás no te va a cumplir. Una persona, de repente, te va a ofrecer un viaje. Te va a ofrecer un negocio. Y no te va a cumplir. Cama de amor. Alguien te va a enamorar. Después que te enamore. Si te enamoras, pierdes. Si tú te enamoras de esa persona, pierdes. Es loco. Hay grandes propuestas. Trabaja con gente seria. No trabajes con cualquier persona. Tú tienes que trabajar con gente seria. Que no te haga perder el tiempo. Que no te lleve por el camino de la amargura. Tú tienes que trabajar con gente que te ayude a crecer, a crecer, a prosperar. A evolucionar. A mejorar tu vida. Sobre todo, a tener éxito. A tener prosperidad. Trabaja con gente seria. Bastos. Te harás un examen médico. Paras una preocupación por tu salud. Paras. Tú te vas a encaprichar con alguien que no vale la pena. Óyeme. Aquí te está diciendo. Tú vas a tenerle confianza. A una persona de la calle. ¿Quién sabe quién es esa persona? No conoces a esa persona. No sabes quién es. Pero bueno, de repente te provocó. Hacer un comentario sobre lo que a ti te gusta. Lo que no a ti te gusta. Espadas. Te van a ofrecer un apoyo. A usted le van a dar un apoyo. A usted le van a dar un respaldo. Usted va a montar un negocio. Vas a crecer profesionalmente. Vas a tener éxito profesionalmente. Vas a alcanzar el logro que tanto tú querías en tu vida. Veo espadas. Hay una persona de tu entorno. De tu grupo muy allegado. Que va a pasar por un mal momento. Y va a necesitar del apoyo, del respaldo, la atención de sus seres más queridos. Bastos. Te va a salir como un hematoma. Una caída. Un mal golpe. Se te va a marcar un hematoma. Algo que de repente te tome por sorpresa. Copas. Te van a invitar a una fiesta. A una celebración. A un compartir. Usted va a estar en una celebración. En un compartir. Veo alguien. Se va a sentir honrado. Honrada con tu presencia. Una persona. Se va a sentir maravillosamente honrado. Honrada de tu presencia. Copas. Te van a invitar a un compartir. A una comida. A una celebración. A una fiesta de amigos. Veamos. 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 En la parte de tu salud. La fuerza. Bastos. ¿Qué es bastos? Bastos es la carne. Bastos es los huesos. La fuerza. Un mal movimiento. Un mal movimiento pueda que te cause un problema a nivel de músculos. A nivel de huesos. Pero. En la parte de la salud. Veo que aquí. De repente. Tu estado mental. Se ha visto afectado. Quizás. Porque tienes demasiadas. Demasiadas tensiones. Has acumulado demasiadas tensiones. Pero no te puede decir que hasta el punto. Que de repente. Para que puedas conciliar la calma. Para que puedas tener paz. Tranquilidad y armonía. De repente vas a tener que tomar algo que te mandó tu médico. Para poder neutralizar cualquier carga energética negativa que te esté afectando. Bastos. 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 La fuerza. Veo que en la parte de la salud vas a recuperar tu energía. Evita tomar bebidas energéticas a cada momento. A cada instante. Eso no es bueno. En la parte económica. Espadas. La justicia. Hay una persona. Por lo que tú te vas a quitar todo lo que tienes. Y se lo vas a entregar a esa persona. Esa persona va a ser desleal contigo. Yo sé que tú vas a cobrar un buen dinero. Tú vas a cobrar un buen dinero. Amiga. Amigo. Ahórrelo para algo productivo. Ahórrelo para algo productivo. Usted aquí. Espadas. Hay alguien que te va a ofrecer. Mira. Vamos a comprar este equipo. Vamos a invertir en este equipo. Este equipo nos va a generar dinero. Nos va a generar bienestar. Nos va a generar abundancia. Nos va a generar riqueza. Vas a invertir en unos equipos. Que te va a generar estabilidad económica. Yo siento que hoy es un día para ganar. No para perder. Pero aquí. Hay personas que van a ser desleales contigo. En una negociación. Que de repente tiene mucho. Pero mucho. Pero mucho tiempo contigo. En lo laboral. Copas. Se te abren nuevas puertas. Se te abren nuevas oportunidades. Se te da la oportunidad. De hacer grandes negocios. Se te da la oportunidad. Se te da la oportunidad. De crecer. De expandir tu negocio. De expandir tu proyecto. De expandir tu empresa. De expandir tu mente. Y empiezas. A producir ideas. 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 Que te generan dinero. En el amor. En el amor. En el amor. En el amor. Copas. Oros. Vas a estar feliz con tu pareja. A pesar. De que hay contrarios. Que no les gusta ver. Qué bonito en cara ajena. En el amor. Aquí te está diciendo. Tu pareja te va a pedir algo. Tu pareja va a pedirte algo. De repente. No va a querer. Que tú hables con tu ex. Si tú tienes hijos. Con tu ex. Habla con tus hijos. Directamente. ¿Por qué? No vaya a ser. Que tu ex pareja. Se tome atribuciones. Que no les correspondan. O tal vez. Tienes una buena relación. Con tu ex. Una buena relación. Con tu ex. Son amigos. Se tratan mejor. Que antes. Que como esposos. Que como esposas. Hoy. Usted siente. Que su pareja. Va a comenzar. Una nueva vida. Una nueva etapa. Siente. Que se le abren los caminos. En el trabajo. En los negocios. Empieza. Como que. A tener brillo. A tener prosperidad. A crecer. Económicamente. La familia. Comienza. A tener. Una base. Sólida. Una importante. Base. Sólida. Bastos. Oros. Solteros. Tú vas a comprar. Ropa nueva. Porque mañana. Tú vas a tener. Una fiesta. Hoy vas a tener. Una fiesta. Tú quieres. Dar una buena impresión. Te van a tomar en cuenta. Para nombrarte. Como jefe. Jefa. Supervisor. Supervisora. De una empresa. Vas a hacer. Un tremendo negocio. Vas a vender. Una moto. Vas a vender. Un vehículo. Porque vas a alquilar. O vas a comprar. Un local. Donde vas a emprender. Tu negocio propio. Quizás. Tú estás. Preocupada. Preocupado. Por la salud. De un hombre mayor. Esta persona. Quizás. Está viviendo. Un karma. Generacional. Es un karma. Generacional. Y tú vas. A orar. Vas a pedir. Por el bienestar. Y la recuperación. De esta persona. En pocas horas. Antes. De las seis. De la tarde. Una persona. De la familia. Va a dar a luz. Una criatura. O te van a llamar. Para decirte. Que alguien. Va a estar en el hospital. Porque va a dar a luz. Una criatura. Vas a ser tío. Tía. Abuelo. Abuela. Padre. Madre. Vas a ser mamá. O papá. Vas a ser abuelo. Abuela. Una persona. Te va a hacer pasar una pena. En un mall. En un centro comercial. Porque vas. A escoger un atuendo. La persona piensa. Que tú no tienes. Cómo pagar. Te va a mirar. De arriba abajo. Porque piensa. Que tú no tienes dinero. Pero. La rueda fortuna. Soltero. Soltera. Te va a salir una propuesta. De viaje. Donde en ese lugar. De manera inusual. De manera inesperada. Vas a conocer a alguien. Que va a hacer un clic contigo. Va a hacer un clic contigo. Y va a hacer algo. Que va a ser maravilloso. Y especial. La rueda fortuna. Vas a llorar de felicidad. Porque te vas a reencontrar. Con un familiar. Que tú tenías tiempo. Que no veías. Divorciado. Divorciada. Aquí. Cuídese. De una caída. Por las escaleras. Quizás. El piso está mojado. Camine con prudencia. Vas a ir. A un quiropodista. A un quiropodista. Para que te ayuden. Con un problema. Que tienes en un pie. Un proceso. Delicado. En un pie. Y tienes que hacerte tratamiento. Vas a ir. A una caminata. Vas a caminar por un parque. Vas a relajarte. Vas a recibir buena vibra. Vas a respirar aire puro. Aquí estas cartas me están diciendo. Guarda un dinero. Porque en siete días. Usted lo va a necesitar. Y este dinero que tú estás ahorrando. Es para la compra de un vehículo. Vas a comprar un vehículo. Te vas a ganar una comisión. Te vas a ganar un dinero. Una persona de poder. A través de una red social. Te va a hacer una invitación. A una cena. A un compartir. No te involucres sentimentalmente. Con una persona. Que hace alianzas económicas. Con tu contrario. O con tu enemigo. Veamos. Primer decanato. Del signo de cáncer. El ermitaño. Espadas. Wow. Una persona. A quien tú tratabas. Con mucho cariño. A quien tú tratabas. Con mucho respeto. A quien tú le diste. Confianza. A quien tú le diste. Tu apoyo. Tu respaldo. Esta persona. Es una persona que te va a demostrar. Su deslealtad. Se va a vender al mejor postor. Va a vender datos tuyos. Confianza tuya. A otra persona. Va a mentir. Para ganar la confianza de otra persona. Segundo de ganar tu espada. Te van a llamar. Para que firmes un documento legal. Oros. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. Va a llegar el dinero a tus manos. Oros. Vas a tener la suerte. De que te den el apoyo. Para recibir una inicial. Para comprar tu propiedad. Para comprar tu casa. Vas a agarrar un dinero. Vas a comprar equipos. Vas a automatizar tu negocio. Vas a actualizar tu empresa. Y ese negocio. Va a producir el doble. El triple. Diez veces más. De lo que tú gastaste. Oros. Vas a sentir orgulloso. Orgullosa. Por un hijo. Que recibe una mención honorífica. O tu esposa. O tu esposo. Recibe una mención honorífica. De ser de ganado. Vas a perdonar un error de alguien. Bastos. Te vas a comprometer con una persona que a ti te gusta. Bastos. Vas a conocer a alguien. En un lugar que no te imaginabas. A principio. Va a haber un cierto recelo. Pero con el tiempo. Van a tener una buena amistad. Y con el tiempo. Va a surgir una relación bonita. Con el tiempo. Va a surgir un sentimiento de amor. Bastos. Veo que aquí. Tú te vas a graduar. O vas a recibir un título. O vas a recibir una certificación. Y tienes pensado irte a vivir. O a trabajar. A otra tierra diferente. Donde tú vives. No vas a ser. Quizás. No vas a ser profeta en tu tierra. Pero se te abren las puertas. En un país. Que te va a recibir con los brazos abiertos. Ya regresamos. Señoras y señores. Con Leo. Ya regresamos. Amigas y amigos. Del signo de Leo. Ya regresamos.